Le comento que Rusia registró este domingo 25,142 nuevos casos de COVID-19, su peor balance de infecciones diarias desde inicios de enero en medio de una mortífera tercera ola vinculada a la llegada de la contagiosa variante Delta. Esta semana Rusia también tuvo cinco días consecutivos con récord de muertes diarias por coronavirus, con 697 decesos el sábado, así que tenga cuidado. Y mire también el fin de semana, el Vaticano anunció que el Papa Francisco reaccionó bien a una cirugía intestinal programada el domingo por la noche en un hospital de Roma sin dar muchos detalles sobre el estado de salud del pontífice. En un comunicado nocturno, un portavoz de la Santa Sede dijo que el Papa de 84 años le fue aplicada anestesia general durante la cirugía, la cual era necesaria debido a un angostamiento de la porción sigmondea del intestino grueso. Sin embargo, no reveló cuánto duró la operación y tampoco si el Papa ya había recuperado la conciencia. ... ... ...